Vamos a continuar con más y nos vamos ahora a Ventanilla, una cúster fuera de control, casi arrolla a cuatro menores de edad. Esto sucedió en el asentamiento humano de Villa Los Reyes. Vemos las imágenes grabadas por la cámara de seguridad. La combi a toda velocidad salta por esta especie de rompe muelles que era demasiado elevado. Además lo hace a gran velocidad y habían unos niños allí. La combi por supuesto terminó volcada, impactó contra el cerco de un jardín y acabó volteada. Los vecinos acudieron de inmediato para auxiliar a las personas que se encontraban en el interior. Sacaron algunos pasajeros que resultaron heridos, pero el chofer se había dado a la fuga.